Las reinas de la feria juniana han sido reconocidas a través del tiempo por su belleza y el realce femenino que le dan a esta tradicional celebración. El carisma y la elegancia de las damas que han tenido el privilegio de ser soberanas han quedado plasmados en cada feria de la capital industrial, la cual conmemora este 29 de junio 485 años de fundación. En este vídeo haremos un repaso de las reinas de la feria juniana más recordadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda San Pedro Sula ha sido semillero de preciosas mujeres que han dejado huella a través del tiempo. Hasta aquí la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que te enteres de todo nuestro contenido. Se desvide de ustedes, Julián Murillo. ¡Hasta la próxima!